Estrechando fuerza y trabajo con la 21A Zona Militar para disminuir la posesión de armas, en especial aquellas que se encuentran de manera ilegal en la capital michoacana, el alcalde Alfonso Martínez puso en marcha ayer domingo en la Plaza Jardín Morelos la campaña de canje de armas 2017 por un Michoacán seguro, en la cual el ayuntamiento tiene un papel fundamental al entregar estímulos económicos a todos los ciudadanos que vayan a entregar sus armas, que participen en esta dinámica. Con la presencia del secretario de Gobierno Adrián López Olís, el comandante de la 21A Zona Militar José Francisco Morales Cázares, el secretario de Seguridad Pública del Estalo Juan Bernardo Corona, además de funcionarios estatales y municipales, Martínez Alcázar celebró esta acción emprendida por el gobierno municipal y la Sedena. En su intervención, subrayó que el ayuntamiento se suma a esta campaña para poder retirar las armas de nuestro municipio y fortalecer las medidas preventivas en materia de seguridad. Informó que fue durante todo el domingo que estuvo el módulo de canje de armas ahí en el Jardín Morelos. Hoy lunes y mañana martes estará en el Complejo Deportivo Bicentenario. También en el Jardín Morelos vuelve y culmina 27 y 28 de enero en el Complejo Deportivo Bicentenario en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El alcalde dijo que con el canje de armas, además de estar completamente protegida, la identidad del ciudadano, este será recompensado con un apoyo económico por parte del gobierno municipal.